Desde hace varios meses, con el apoyo de la Comisión Guatemalteca del Plástico y la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Guatemala, se lleva a cabo el programa de reciclaje en pasos y pedales, que tiene como objetivo fomentar hábitos de vida responsables con el medio ambiente entre los vecinos de la ciudad de Guatemala. En esta ocasión, como iniciativa del alcalde de la ciudad de Guatemala, Álvaro Arzú, y como parte del programa integral de reciclaje municipal y de cuidados medioambientales, estamos invitando a todos los vecinos de la ciudad a que las plásticas y de vidrio, latas, papel y cartón, nos los traigan a estas 25 estaciones que se han colocado en pasos y pedales américas y que de forma permanente están todos los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde y que tengamos así una ciudad de Guatemala muchísimo más responsable con el medio ambiente y responsable con la ecología.